Soy Valeria Rodríguez desde Buenos Aires, Argentina, formo parte de CONAICOP como Secretaria de Asuntos Islámicos y Medio Oriente, y desde esta Secretaría rechazamos las acusaciones de la administración de Donald Trump. Estas acusaciones no son más que parte de una estrategia para esconder lo que realmente está pasando en los Estados Unidos. Hoy en día son más de 100.000 los contagiados por coronavirus, lo que deja entrever la situación deplorable en la que se encuentra el sistema de salud norteamericano. Venezuela, lejos de ser un peligro para la región, es un ejemplo a seguir en la lucha contra el coronavirus, teniendo en cuenta que cuenta con sanciones económicas que son impuestas por Estados Unidos. Es por eso que esta Secretaría también pide que se haga efectivo lo que ha solicitado el Secretario General de Naciones Unidas, que se levanten esas sanciones económicas, que no solamente afectan a Venezuela, sino que también afectan a otros países como Siria, como Palestina, como Cuba, como Irán. Es por eso que es necesario ese levantamiento de sanciones. Saludamos al pueblo bolivariano de Venezuela con un fuerte abrazo y acordamos también que la mejor forma de salir de la pandemia es de manera solidaria y unificada. Leales siempre, traidores nunca.